Estoy aquí en el trabajo ahora, hablamos un ratico Eso es todo lo que me acaba de llegar, cuando llegue a la casa a ver el que hay dentro Como yo voy para Brooklyn, tuve que acomodarlo de una forma cómoda y no tenía idea de cómo hacerlo Estoy liberando de trabajar, ya voy camino a la casa Y ya llegó Camino a Brooklyn con mi reguero de caja Yo estoy aquí en la casa y ahora voy a ver qué fue lo que llegó en el correo Esta es la primera vez que hago una sección de correo en el show, así que empecemos Un audífono, me hacían falta un cepillo de dientes Y un aparato para limpiarme los dientes con agua, no sé cómo se llama, Water Flush Ya ustedes saben que los dientes para mí son una prioridad Esta es un poquito más grande, ¿qué será? Otra patineta, esta es más grande que la que yo tengo, la que yo tengo muy chiquita y Es muy difícil para aprender y esta es más fácil de controlar Ya vamos por el último paquete, el mejor de todos Esto es un monopod para la cámara y puedo poner la cámara aquí arriba, estamos tratando De mejorar la producción y lo más importante, lo que yo estaba esperando Y es una nueva cámara, la PowerShot G7X Mark II Oh, está cercano, dos papeles que yo nunca voy a leer Y, wow, mira qué preciosura Y lo que me gusta de esta es que la pantalla se voltea, así yo puedo ver cuando yo estoy grabando Con esto yo me puedo ver a mí mismo, ahora, véanse a ustedes La calidad es increíble Mucho mejor Si tú quieres saber más de esta cámara, ve a YouTube, ve al Internet y busca Canon PowerShot G7X Mark II Porque yo sí no sé de cámara Ok, sigamos Probando la nueva cámara Me va a tomar un tiempo acostumbrarme porque ya yo estaba acostumbrado a hacer todo en mi celular Pero con el tiempo no tiene que ir mejorando Mira lo bien que se ve esta cámara de noche Ya se acabó de grabar con el teléfono Ya voy camino a la casa, eso es todo por hoy Ahora voy a terminar de trabajar en este video, en el proyecto de hoy Y a recoger todo el reguero que deje en la casa Así que dejémoslo hasta ahí Que mañana es otro día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!